Esta semana la dictadora Rosario Murillo llegó con la guillotina filosa a los complejos judiciales del país, pues ordenó el despido de al menos mil trabajadores de la Corte Suprema de Justicia en todos los departamentos. Y aunque el oficialismo aún no da declaraciones del por qué se dieron estos despidos, se rumora que a quienes descabezaron fueron a los servidores de Ortega o bien de la destituida Albalus Ramos. Y es que los despidos no solo quedaron ahí, pues la policía, quien por cierto fue la encargada de sacar a los funcionarios de los complejos judiciales, también les arrebataron sus pertenencias como celulares y pasaportes. Y según testimonios brindados a Darío Medios Internacional, incluso fueron amenazados si estos hablaban. Con esta ola de despidos, Murillo, con la ayuda de Juana Méndez y Marvin Aguilar, violentó el artículo 31 de la Constitución Política de Nicaragua, que defiende que los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional, a entrar y salir libremente del país. Sin mencionar que con esto nos queda claro que Rosario Murillo va con todo y que es capaz de hacer cualquier cosa para adueñarse del país, aunque eso signifique debilitar a su esposo y a la vieja militancia sandinista. Sabiendo que la dictadora no se va a detener ni con sus serviles, exijamos democracia y paz para reconstruir el país, porque los nicaragüenses debemos hacer valer nuestros derechos. Buenas tardes, buenas noches, querida familia de esta Nicaragua, nuestra y de todos. Nicaragua para los nicaragüenses, Nicaragua de los nicaragüenses, Nicaragua donde vivimos, camino de paz, recorremos camino de paz entre nicaragüenses. Somos, por gracia de Dios, este pueblo de Dios que vive sus procesos, sin injerencias, sin intromisiones, sin bozarrones, sin serviles.